¡Hey muy buenas Youtube! Aquí Shoki comentando y hoy os traigo un nuevo vídeo de información de Kambut y Black Ops 3 Zombies ya sé que es muy tarde, bueno realmente para los que seáis de Latinoamérica no es demasiado tarde, pero para España y tal sí, así que bueno, espero que deis el apoyo máximo a este vídeo con vuestro like, la verdad es que me iba a esperar para hacer el vídeo de mañana, pero bueno como ha salido creo que toda la información posible para hacer un vídeo lo suficientemente bueno pues voy a hacer un vídeo, ¿vale? No voy a subiros ni el tráiler, ni una videoreacción, ni nada simplemente mi opinión y un poquito de información sobre todo lo que ha salido respecto a Zombies de Black Ops 3 ¿Qué tenéis de fondo? Pues tenéis un gameplay, lo dividiré en varios trozos, ¿vale? No sé exactamente qué os pondré de fondo de momento del gameplay, pero de fondo tenéis un gameplay que está jugando con Javi y con Jorge Torre del mapa de Derriese está sin audio, ¿vale? Porque está grabado en PC y si no se me colaba sus audios, ¿vale? y no quería subirlo en live, así que os lo he dejado de fondo con un poquito de música para acompañar toda la información que os voy a traer y porque además una de las cosas que voy a hablar de Black Ops 3 tiene que ver mucho con este mapa ya que van a sacar un remake, entre comillas, de este mapa y que también hablar sobre ello, así que lo tenéis de fondo está grabado pues eso, en PC así que veis que estoy un poquito, bueno, está jugando con el ratón veis que igual hago algún que otro giro brusco con el ratón y tal pero bueno, os lo dejo de fondo porque hay momentos bastante divertidos del gameplay, un poquito era for fun para grabar mientras estaba pues para tener la información, ¿no? Así que si os parece vamos a empezar con la lluvia de información. En primer lugar, antes de seguir viendo este vídeo, quiero que vayáis a la primera línea de la descripción y que os veáis el trailer de Call of Duty Black Ops 3 Zombies del mapa este nuevo que van a sacar, ¿vale? Van a sacar en principio dos mapas creo que de salida de momento este es fijo, ¿vale? Y lo tenéis en la descripción. Quiero que veáis el trailer y cuando lo veáis, pues venís así que bueno, ya supongo que después de ver el trailer vemos que en mi opinión ha sido una de las cosas más espectaculares de trailers de zombies de Call of Duty. O sea, es una pasada, hay un montón de cosas que seguramente si queréis mañana puedo hacer un análisis más completo así lo puedo hablar un poquito por encima, pero os he visto una máquina de caramelos que te dan como super habilidades, ¿no? Hay una que incluso se parece a la de Dernes que sacan una especie de culebras, ¿no? Y puedes ir matando a zombies otras explotan o teletransportas puedes ir lanzando una katana, puedes ir con puños americanos pegando a zombies. Hemos visto también armas como una de multijugador que era la HRK o algo así que se llamaba también hemos visto la Type, que es una arma mítica de Call of Duty Wow, ¿vale? La Type creo que es 99 o la Type 100 no me acuerdo cuál de las dos es, pero es una de esas y no sé, una pasada de trailer unos gráficos muy muy buenos la verdad, para ser el motor de Black Ops 2, como han dicho. Me ha parecido una pasada de trailer y no sé qué opináis vosotros, pero no sé, yo o sea, yo me lo voy a comprar sí o sí, ¿no? Entonces, en este vídeo, aparte de ese vídeo, de ese trailer, hay otro ¿vale? Hay otro trailer en el canal de Call of Duty que también os recomiendo que os paséis, os lo voy a dejar en la segunda línea de descripción y es que van a hacer un concurso ¿vale? Vamos a decir que es de caridad es decir, tienes que donar para participar, es decir tú compras algo, por igual un poco más del valor de lo que valdría, ¿vale? Pero bueno, simplemente el objetivo es un proyecto para donar de caridad y cuando lo haces tienes una oportunidad de entrar en el sorteo de ser parte de salir en uno de los nuevos DLCs que van a poner en el futuro juego de Black Ops 3 es decir, salir dentro, formar parte de la historia de zombies, salir en el juego, con lo cual es una absoluta pasada, ¿no? Así que si alguno quiere donar y pues porque sí, y encima puede tener la posibilidad de salir en un nuevo mapa de zombies pues ole, ¿no? Así que os recomiendo que echéis un vistazo, también os voy a dejar el vídeo que están dentro del vídeo, los enlaces y todo eso para que echéis un vistazo, pero muy muy interesante ¿no? Pasando ahora sobre otra cosita que quería hablar que es sobre el tema de Riese, ¿no? El nuevo mapa se va a llamar The Giant, el gigante ¿no? Y es una especie de remake entre comillas, ¿vale? Porque han dicho que va a ser una especie de conexión es que va a haber, ha sido muy raro, ¿no? Porque también han hecho luego una tanda de preguntas y tal, pero bueno, eso me meteré un poquito más tarde, ¿vale? Luego os comentaré las preguntas que les han hecho y todo eso pero van a sacar este mapa pero con los personajes de origen, es decir con los personajes que estamos jugando nosotros pues Takeo, Nicolai, Densei y Ristofen pero los van a sacar cuando eran entre comillas más jóvenes, ¿no? Cuando estaban en origen es decir, cuando pues no eran viejos ya me entendéis, ¿no? En el mapa de origen que eran un poquito más jóvenes y tal, que es cuando empezaron los zombies y todo eso pues van a volver, es como que después de origen vuelven a esta fábrica, a la fábrica de Riese y ahí van a desarrollar el mapa y van a continuar un poquito van a intentar conectar la historia, ¿no? Que ya han dicho que estará conectada con ese nuevo mapa que habéis visto en el trailer de antes, pero que la verdad bastante, bastante interesante la cosa, ¿no? Y bueno, se han visto alguna que otra imagen, igual os pongo alguna que otra imagen por la descripción pero es este mapa, prácticamente un poco remodelado quizás, con mejores gráficos y seguramente le meten algún easter egg o alguna cosilla por el estilo, ¿no? No sabemos demasiada información. Entonces, antes de seguir también quería aclarar un momento el tema de las ediciones que van, que se van a vender en Black Ops 3, ¿no? Ya que se ha hablado mucho de ello, de una que ha salido esta mañana pero es que ahora han publicado otra nueva y han vuelto a publicar de nuevo un nuevo precio para la edición que ha salido antes, así que este vídeo pues así es un poquito más completo, ¿no? En primer lugar tenemos una edición, bueno, la edición normal de toda la vida, que viene el juego y ya está, ¿no? Luego han sacado la edición Hardened, que es la que yo siempre me suelo comprar, que es la que pues en este caso viene el mapa de Giant, es decir, el mapa de Riese remasterizado, no viene en el juego de serie, sino que viene en esta nueva edición Hardened Esta edición Hardened viene con el bonus el de Giant, ¿vale? El mapa Luego tenemos la banda sonora oficial Tenemos el libro de acero, ¿vale? Donde viene el juego metido, las cartas donde se ven dibujos y todo eso y el camuflaje de Cyborg, que es un camuflaje de Black Ops 2 y el armado 115, que también es un camuflaje de Black Ops 2 Esta edición no sabe lo que vale, pero rondará los 100 euros o igual un poquito menos, 90, no sé, por esa por ese precio andará, ¿no? No se ha confirmado todavía el precio Pero bueno, la edición que sí que se ha confirmado el precio ya finalmente se había hablado que iba a costar hasta 300 euros Pero no, finalmente Amazon ha listado la especial la edición especial Juggernaut que va a valer 200 dólares que no al cambio es exactamente 200 euros pero ya sabéis cómo hacen los cambios ellos que aunque valga 200 dólares te van a cobrar 200 euros Pero bueno, en esta edición viene una mini nevera de Juggernaut, ¿vale? Que ya la han enseñado con la canción del Juggernaut con una luz cuando la abres y todo eso, bastante chulo Y tenemos un pack de personalización de nuevo el de Cyborg y el armado 115 Tenemos unos posavasos de las ventajas míticas de Call of Duty del Doble Tiro, del Juggernaut de la Speed Cola y también tenemos el Quick Revive también tenemos el Libro de Acero las cartas, el mapa de Giant el Season Pass, por cierto esta edición sí que viene con el Season Pass obviamente el juego y la descarga de la banda sonora oficial así que la diferencia entre estas dos ediciones es el Season Pass y la neverita, ¿no? Bueno, y los posavasos también que vienen con la neverita Así que eso es lo que hay respecto a las ediciones Os repito, esta edición costará 200 dólares que va a ser 200 euros porque sí, ¿vale? porque lo van a poner así y ya está Esto lo han listado en Amazon y es bastante interesante Bien, pasando ya con las preguntas que les han hecho así por hablar un poquito sobre ello Dice que no tienen planes de momento de revisitar otros mapas viejos de Call of Duty es decir, de mapas antiguos que ya hayan hecho No por el momento han dicho que igual sí en un futuro puede pero de momento no, ¿vale? En el juego de serie no va a haber otros mapas viejos Luego otra pregunta les han dicho bueno, les han preguntado sobre la Mark III sabéis que está el arma de rayos que es la Mark Gun luego está la Mark II que es el arma de rayos que salía en Varied en el mapa de Black Ops 2 y ahora están hablando sobre el arma de rayos Mark III que todavía no está pero que como que no aseguremos que no va a estar que nunca digamos nunca algo así es un dicho vamos, ya me entendéis Entonces, ¿qué puede? Que sí que le añadan la Mark III en un futuro Respecto a los mods de PC y a los Custom Maps que son bastante famosos han dicho que eso lo podrán discutir más tarde pero puede que sí que metan mods y Custom Maps que sería una absoluta pasada para PC obviamente para consola no creo pero para PC sí Luego, Month of the Death es lo que decía yo antes está conectado con el nuevo mapa que es el mapa del trailer que se llama Shadows of Evil y lo van a conectar a través de un DLC así que sí por fin teníamos el mapa de Month of the Death como hay un poquito apartado de la historia de zombies no vamos a decir que es como antes de todo el rollo de los zombies y todo eso pues va a estar conectado de alguna forma con el mapa nuevo mediante un DLC no sé cómo lo meterán ya como habréis podido apreciar más o menos en el trailer de los zombies nuevos pues se desarrollará por el 1800 y pico o algo así por esa época por cómo está ambientado no sé si coincide con la fecha de Alcatraz por ahí andará algo pero con el DLC seguramente lo conecten y luego también han dicho que va a haber un sistema de progresión en los dos mapas en el de Giant que es el remake y en el Shadow of Evil que hace que cada partida se sienta un poquito diferente entonces esto es lo que ya habían venido diciendo hace tiempo que iban a meter alguna especie de puntos para canjear por cualquier cosa para que la partida surja un curso diferente cada partida que juguemos que sea diferente así que le van a dar más variedad a los zombies lo confirman y bueno por último le han preguntado sobre el remake de Nuketown y han dicho que pues de momento no pero que debemos esperar y ver es decir que sí que puede que metan un remake de Nuketown en cuanto a zombies en multijugador puede que sí y en zombies puede que también así que creo que esto es todo respecto a lo que tenía que traeros de información de zombies no sé si me habrá hecho el vídeo muy largo pero creo que está bastante completo quería esperarme a tener un montón de información para traeros un vídeo completito y puede que mañana finalmente os traiga si queréis si veo que este vídeo recibe muchísimos likes y muchísimo apoyo pues os traeré el trailer completamente analizado sé que otra gente lo va a hacer sé que otra gente ya os digo subirá las vídeo reacciones yo vídeo reacción no voy a subir pero si os veo que os ha gustado este vídeo pues puede que os suba un análisis personal mío como os hice con el trailer de multijugador aunque los zombies no sea mi especialidad pero siempre es una cosa que me ha gustado mucho y de hecho ya sabéis que siempre que sale algún que otro streaming pues o sea algún que otro mapa de zombies siempre he hecho streaming me gusta mucho la historia de los zombies me la conozco muy bien pero nunca es un tema que haya tratado en el canal no por eso no quiere decir que no me gusten y que no me entretengan pero bueno esto es todo por el vídeo de hoy creo que no me he dejado nada he hablado sobre las ediciones he hablado sobre las preguntas que han hecho he hablado sobre el trailer bueno sobre los dos trailers también el de caridad y también sobre el tema del mapa antiguo de DLC el Giant ¿no? que veremos como queda al final hay gente que sí que la ha visto hay fotos por ahí y todo eso pero finalmente no sé si durante estaré haciendo este vídeo pero no he visto ningún trailer sobre ese mapa voy a esperar un poquito he visto que no salía nada así que por el momento eso es todo si hay más información pues estaré en otro vídeo no os preocupéis mañana espero que os haya gustado y lo he dicho dadle a like a saco si agradecéis que haya traído esta información aunque sea tan tarde y lo he dicho me gusta, favoritos y suscribirse para más adiós chau chau ¡Gracias!